hoy quiero entrenar con vosotros claves fundamentales para el propósito de nuestra vida de vuestra vida es muy importante el propósito de nuestra vida yo te diría que es lo más importante y tenemos que tener un propósito una misión que ha venido a hacer nuestra alma expandir su consciencia para crecer en más amor y para cumplir con la misión con la auténtica misión que no es una misión material es una emisión espiritual por eso hoy voy a hablarte del propósito de tu vida en todas las áreas quédate porque este es un entrenamiento que te va a aportar muchísima luz si todavía no estás en ese propósito todavía no lo has no lo has encontrado si estás en ese camino el principal camino que deberías de estar caminando sería el descubrimiento de tu propósito ese debería de ser tu propósito de vida en este momento descubrirlo porque el propósito de nuestra vida es el centro realmente el centro del alma y voy a explicarte exactamente por qué vamos a entrenar hoy un entrenamiento fundamental mi nombre es luis garré soy reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor y estoy aquí para despertar a una mayor consciencia para que seamos más amor y para que cada vez más colaboremos entre nosotros cooperemos y pacifiquemos este mundo de una vez por todas dejemos de dividirnos y empecemos a entender que es una cooperación colectiva que cuando nosotros estamos creciendo a nivel individual estamos siendo ya ejemplo influencia positiva para el crecimiento de las demás almas y esta es nuestra verdadera misión hablando de misiones de vida esa es la misión fundamental por eso hoy quiero empezar este entrenamiento con el tomo 2 has venido a servir y voy a leerte parte de la contraportada de este tomo que es el tomo 2 de la trilogía eres alfa y omega en el que he volcado todo el conocimiento espiritual para el descubrimiento de tu propósito de vida para que sepas exactamente identificarlo dice así la única intención del universo es seguir creando extendiendo y construyendo su creación a través de ti has venido a servir desde el corazón a descubrir que todo llega a tu vida por añadidura a lo que tú estás dando y contribuyendo primero todo el sufrimiento humano parte de la errónea creencia de la mente que ha asociado la felicidad la plenitud y la realización personal al verbo recibir y no al verbo dar esto es muy importante porque todos los seres humanos estamos buscando consciente o inconscientemente la felicidad la paz interior y la realización personal el problema es que muchísimos seres humanos están buscando esos objetivos que ni siquiera son conscientes de ellos y lo están buscando a través de la materia a a través de lo externo y a través de nuestra parte mental la parte mental siempre nos va a guiar a buscar la verdad en privilegios individuales desconectados de las demás personas a buscar la verdad en el dinero a buscar la verdad en la materia en sí a buscar la verdad en la comodidad en el bienestar propio y eso nunca jamás va a ser un propósito de vida jamás va a ser una meta individual que te puede aportar a nivel material cierta comodidad bienestar pero nunca te va a llevar a la verdadera felicidad y a esa realización y paz interior que hemos venido esencialmente a experimentar a través del medio que es la vida física a través de la experiencia y de la propia materia de todo lo que nos va ocurriendo en cuanto a que nosotros cada vez somos mejores gestores de nuestra vida porque hemos aprendido a gestionar como bien sabes el mundo interior así que en cuanto a centrarnos en el entrenamiento de hoy en el propósito de nuestra vida tenemos que saber algo fundamental nosotros hemos venido a servir nos lo han dicho todos los maestros espirituales la verdadera espiritual espiritualidad nos habla del servicio pero es un servicio de crecimiento personal para la contribución es decir no nos olvidamos de nosotros mismos hemos venido a servir pero porque nosotros hemos aprendido a dominar nuestra vida a gestionarla y ahí es donde nosotros podemos ofrecer el mejor servicio por eso el servicio el servicio que ofrecemos a los demás es el camino hacia la grandeza del alma así es como el alma se va a sentir plena gracias a servir con nuestro ejemplo con nuestra influencia a las demás personas pero quiero explicarte quiero que entiendas que bueno el ser humano tiene su parte mental como bien sabes y su parte de lo que realmente somos la consciencia infinita el alma así que hay muchas personas confundidas que están tratando de buscar lo que lo que te explicaba al principio la felicidad a la paz interior y la realización personal a través de la mente a través de objetivos egoístas jamás la van a encontrar ahí por eso podemos decir que ellas estas personas están sirviendo desde el miedo hay dos formas de servir en la vida que es a través del amor verdadero oa través del miedo que sería desde nuestra parte mental a través del amor verdadero cómo se sirve en esta vida en las áreas salud dinero y amor como deberíamos de hacerlo pues sería haciendo lo correcto en todas circunstancias qué quiere decir esto que ya no solamente estamos mirando en hacer aquello que a nosotros nos va a beneficiar o que es bueno para nosotros en sí sabemos que es injusto o va a perjudicar a otros seres humanos nosotros ya estamos conectados a las demás personas por lo tanto vamos a hacer lo que sabemos que es correcto que es lo adecuado para nosotros pero también para las demás personas en todas circunstancias ahí es donde está la clave ahí es donde la persona ha llegado a ese nivel de conciencia en la que la función que va a desempeñar lo que las decisiones que va a tomar las acciones que va a llevar a cabo en su vida sabe que son las correctas las adecuadas para sentirse bien para estar ella o el bien pero también sabe que son las circunstancias son las decisiones correctas también para las demás personas decir no perjudican a nadie sino todo lo contrario suman suman al colectivo esa es la diferencia por eso las personas que están desde el servicio desde el amor verdadero son personas que están cumpliendo un propósito de vida que les apasiona que les hace sentirse realizadas pero que además están aportando grandes cosas a las demás personas al planeta con lo que hacen con la función laboral con su propio ejemplo como seres humanos en sus relaciones con su ejemplo en cuanto al cuidado de su salud en sus hábitos para ser influencia positiva a las demás personas para que vean que ese es el camino correcto ahí es así es como tenemos que experimentar nuestra vida para tener salud para tener grandes relaciones y para tener prosperidad y abundancia económica y por lo tanto son grandes ejemplos para las demás personas pero no lo hacen para ser ejemplos para las demás personas lo hacen porque están en su propósito porque es lo que sienten de corazón que tienen que hacer pero además como es algo que les hace crecer ellas también van a ayudar a crecer a los demás seres humanos yo siempre os digo que nosotros damos lo que es lo que tenemos dentro por lo tanto cuando tenemos felicidad tenemos plenitud tenemos realización ahí estamos dando lo mejor de nosotros por eso el ser humano tiene que enfocarse dirigirse hacia su mejor vida porque así es como va a ser la mejor versión la mejor persona posible de sí misma para aportar a los demás esto es muy importante yo cuando descubrí esto me di cuenta que tenía que buscar mi realización tenía que descubrir cuál era mi propósito y tenía que conectarme a él así es como yo iba a ser la mejor versión de mí mismo iba a aportar lo mejor a mis seres queridos a mis compañeros de trabajo o a cualquier persona que pudiese conocer entonces hay que diferenciar muy bien cuál es el servicio desde el amor desde el trabajo desde la función laboral va a ser como ya te explicado un producto un servicio una función que ofrecemos que ayuda a mejorar la vida de las demás personas y que además es lo que más nos gusta hacer y lo que más amamos luego el dinero llega como como añadidura como correspondencia a que ya estamos en nuestro propósito pero no es el objetivo si estuviésemos buscando el objetivo final el dinero la fama la repercusión el estatus social estaríamos dirigiéndonos en busca de un servicio desde el miedo desde la mente la mente el mecanismo de protección de seguridad entonces ahí no estaríamos equivocando totalmente nunca un propósito se define desde la mente si estuviésemos buscando nuestro servicio ya desde el amor verdadero nosotros iríamos a nuestras relaciones a aportar lo mejor de nosotros mismos a sumar a esa persona a sumar a ese proyecto de vida y no esperar recibir para dar que es como se encuentran la mayoría de las relaciones siempre en esos estados de miedo de supervivencia que es la parte mental en la que vive la mayoría de las personas si nosotros fuéramos al amor al perdón a la salud en este caso al área de la salud a través de un servicio desde el amor sería precisamente a cuidar nuestra salud para cumplir nuestro propósito ser ejemplo de lo que se debe de hacer en cuanto a la salud y ser influencia positiva de las demás personas tendríamos el propósito de tener salud máxima el mayor tiempo posible con la máxima calidad de vida posible para hacer realidad nuestra misión de alma ese sería el propósito desde la salud si estuviésemos enfocados en el miedo completamente si estuviésemos buscando la realización personal y la felicidad fuera de nosotros sino dentro si estuviésemos buscando en la materia estaríamos en metas egoístas estaríamos esperando en una relación por ejemplo esperando a recibir para dar como te he dicho o tratando de agradar a la otra persona por miedo a que nos deje eso sería un servicio desde el miedo incorrecto muchas personas se desviven tratan de agradar tratan de y todas por miedo a que esa persona no les deje y eso lógicamente como bien sabes no es el amor verdadero no es el amor que tenemos que construir en nuestras relaciones personales si nosotros por ejemplo fuésemos a un trabajo donde no es nuestro propósito y estamos ofreciendo un servicio desde el miedo estaríamos tratando de hacer lo suficiente para que no nos despidan de ese trabajo tratando de cumplir con los objetivos mínimos pero no nos gustaría ese trabajo no nos apasionaría y estaríamos siempre a remorque en ese trabajo en esa función porque estaríamos desde el miedo y no desde nuestro propósito de vida es muy importante si estuviésemos por ejemplo buscando en cuanto a las relaciones o en cuanto al trabajo también buscando el dinero el poder como te he dicho la repercusión la fama el estatus que se me reconozca siempre estaríamos siempre estaríamos trabajando a través de del miedo si estuviésemos en las relaciones buscando cómo gustar a otros o en nuestro propia en nuestra propia salud imagínate la persona que se cuida que se cuida al máximo pero que no lo hace por ella misma para estar ella bien para cumplir para tener energía y vitalidad con su propia vida y sus misiones más importantes sino que lo hace para buscar agradar a otras personas gustar físicamente también estaría sirviendo desde el miedo y nunca se nunca llegaría a los objetivos más importantes que todo ser humano quiere experimentar así que la única manera de experimentar felicidad realización personal satisfacción interior lo más valioso que hemos venido aquí experimentar es desde el servicio porque ahí es donde está nuestra grandeza pero desde el servicio conectado a nuestro propósito de vida al amor verdadero así que es muy importante que ahora practiques esta enseñanza y si quieres profundizar si quieres tener lo que es el tomo 2 con la trilogía completa has venido a servir la trilogía eres alfa y omega aquí es donde va a estudiar todas estas todas estas herramientas que te ofrezco para descubrir tu propósito de vida ahí es donde puedes entrenarlas conmigo en el interior de la trilogía eres alfa y omega así que si quieres adquirirla te dejo debajo del vídeo un enlace a la trilogía completa te la voy a enviar estés donde estés en cualquier parte del mundo y te va a llegar sin ningún problema también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada te dejo debajo del vídeo más información te pones en contacto directo conmigo te explico en qué consiste ese programa y empezamos a entrenar juntos estoy entrenando a nivel individual con muchas personas en busca de su propósito o para salir de situaciones emocionales negativas ansiedad estrés depresión etcétera me encanta hacerlo es algo que me gusta mucho así que puedes ponerte en contacto conmigo empezamos a entrenar juntos por mi parte nada más que tengáis un feliz día gracias de todo corazón por querer seguir mejorando vuestra vida seguimos creciendo seguimos avanzando juntos en mayor consciencia en mucho más amor que paséis un feliz día mi alma saluda a tu alma